Con la juramentación del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, COMUSAN, se formalizó el compromiso entre el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, el Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CODESAN, y el Gobierno Municipal de las Vueltas, para impulsar iniciativas integrales y articuladas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y erradiquen la inseguridad alimentaria y nutricional en este municipio del Departamento de Chalatenango. Por primera vez, estamos articulando acciones de diversos sectores con una visión compartida entre instancias nacionales, departamentales y locales para dar un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional, lo cual indudablemente tendrá un mayor impacto en la solución del problema, manifestó la presidenta del CONASAN y ministra de Salud, Violeta Menjíbar. Durante el acto, se firmó una carta de compromiso que busca fortalecer la cooperación entre la municipalidad, el CODESAN y el CONASAN, con el acompañamiento de otras instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de este derecho. Además, se presentó el Plan de Acción Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Vueltas El Buen Vivir, en donde se plantean acciones concretas en las áreas de la salud, educación, economía e infraestructura, entre otros.